Se está levantando una nueva generación, una generación que quiere más, una generación y acarizada de los monumentos ya estábamos. Somos una iglesia que vive y disfruta la vida. Somos apasionados por Dios y su palabra. Estamos comprometidos con la construcción de vidas nuevas. Somos un lugar a puertas abiertas donde todos son bienvenidos. Somos una iglesia que cree en los hombres. Somos un refugio. ¡Chau! 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 ¡Chau!